Música Una de las modalidades complementarias del Metro de Medellín es el Metro Plus, el sistema de buses articulados que con muchos retrasos está en operación desde hace cuatro años. Actualmente se han construido 19 de los 30 kilómetros establecidos en la primera fase. Debido a diferentes dificultades jurídicas, de recursos y de voluntades políticas, la troncal sur no ha podido empezar a funcionar y la fecha posible de entrada en funcionamiento ya va en el 2018. La mejor oportunidad para diversificar el sector agropecuario. Encuentro los mejores ovinos del país. Quinta Feria Nacional Ovina, diciembre 4 al 6 Plaza Mayor Medellín, 444-0040. El Metro Plus va tan rápido como los problemas legales y administrativos lo permiten. Aunque lleva 13 años de construcción, la primera fase no ha podido terminar. De los más de 30 kilómetros de vías que se tienen contemplados en el municipio de Medellín, tenemos construidos 13.6 kilómetros de carril que incluyen la intervención no solo en el carril exclusivo del sistema, sino intervenciones en el carril mixto para mejorar la movilidad también de este tráfico. Adicionalmente en el municipio de Envigado hemos construido 1.7 kilómetros del corredor y en el municipio de Itagüí cerca de 4 kilómetros también. La parte con mayores retrasos es la troncal sur en Envigado e Itagüí. Se está proyectando la intervención de los kilómetros que faltan en la pretroncal del sur. Ya está adjudicado un tramo en el municipio de Itagüí y estamos en proceso de adjudicación de otro tramo en el municipio de Envigado. De modo que en un horizonte y el año entrante se esperaría empezar la obra en el tramo del municipio de Medellín en el sector de la calle 12 sur. Con miras a que a finales del 2018 o principios del 2019 podamos tener una infraestructura continua en esta pretroncal del sur que nos permita entrar en operación esos nuevos corredores. Serían unos corredores que tendrían servicios complementarios por la avenida Guayabal y Poblado. La expectativa por la conclusión del MetroPlus en su primera fase aumenta a medida que es cada vez más necesaria la integración de todo el sistema, incluso de los buses urbanos que mucho tienen que ver con MetroPlus.